Surco y La Molina, ¿qué pasa entre estos dos distritos? Tienen al Cerro Sentinela, una de las vías más transitadas de la capital en realidad, ¿pero es ahora un conflicto? Cristian Yaringaño, buenos días, cuéntanos por favor. Así es, Fátima, Alicia, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos precisamente en el límite de ambos distritos de Surco y La Molina y vamos a mostrarles primero cómo es el tráfico vehicular a esta hora del día en la avenida Raúl Ferrero, exactamente en el Cerro Sentinela. Vemos que hay tres carriles que están ocupando los vehículos con dirección de La Molina, por así decirlo, hacia el centro de Lima, quienes están yendo más a los distritos que están más cercanos a esta ubicación que les acabamos de mencionar y solamente hay un carril que desde Surco se está dirigiendo hacia La Molina. Vemos que se está generando tráfico vehicular, vemos que hay gran cantidad también de movilidades escolares que se están yendo por el otro carril y mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues resulta que ha habido, digamos, un conflicto entre ambas municipalidades, tanto de Surco con La Molina, por el hecho que han colocado estos conos, ¿no? Sabemos que cada vez que hay hora punta, entre las siete de la mañana, nueve de la mañana, se tenía ya coordinado que se coloquen precisamente los conos que tenemos aquí en la pista para que de esta manera, al menos en lo que abarca Raúl Ferrero para la parte de La Molina, pueda haber estos tres carriles y de esa manera pueda ayudar a que avancen más los vehículos en esta hora punta que hay bastante congestión vehicular. Pero esto, ¿qué es lo que ocasiona? Que finalmente en el otro lado del carril hay que mencionar, hay que precisar bien, son dos carriles tanto de ida como de vuelta de Raúl Ferrero, tanto con dirección hacia Surco como para La Molina, pero que en la hora punta finalmente uno de los carriles es ocupado para que los que van desde La Molina hacia el centro de Lima, digamos otros distritos hacia allá, es que tengan que tener más rapidez, más afluencia con respecto al tráfico, ¿no? Ahora, ¿el problema cuál es? Que precisamente hemos conversado con el alcalde de La Molina, quien se encuentra aquí, y él ha mencionado que hace unos días, trabajadores de la Municipalidad de Surco han venido y habían retirado estos conos, porque argumentaban de que no tenían la autorización para colocar estos conos en la parte de Surco. ¿Qué ha ocurrido el día de hoy? Pues nuevamente han venido, han colocado los conos, los trabajadores de la Municipalidad de La Molina, porque asegura la autoridad que ellos sí tienen el permiso de la Municipalidad de Lima para realizar esta acción. Vamos a conversar de esta manera con el alcalde de La Molina, Diego Uceda, para que nos pueda explicar en todo caso este contexto y nos pueda confirmar en efecto si ya tienen o no este permiso, como bien ya se los está adelantando porque me lo había explicado previamente. ¿Cómo está, alcalde? Buen día. Usted me mencionaba que ya cuentan con esta autorización. Muy buenos días. Antes que nada quiero decirle que esta modalidad de los tres carriles tiene 14 años, desde el año 2011. El señor Bruce hace un año y tres meses es alcalde de Surco y el año pasado también sucedió esto. No entendemos por qué este año se le ocurrió no hacerlo. Finalmente, lo que quiero comentar es lo siguiente. Iniciamos esta gestión en febrero, porque comenzaban clases en marzo. Recién ayer la Municipalidad de Lima nos ha dado la razón otorgándonos el derecho a las tres vías. Parece que el señor Bruce no ha tomado algún conocimiento. Yo quiero implorarle al ministro del Interior que haga cumplir la norma, porque acá dice hágase cumplir a la Policía Nacional. Sí, Cristian. Y quiero pedirle, por favor, de buenas formas al señor Carlos Bruce que acate la resolución y dejemos este asunto, porque este es un tema que lo que ocasiona son que 5.000 vehículos que aproximadamente pasan en dos horas de la Molina, Pachacamac y Cineguilla a la otra parte de Lima, están ahorita en este ator. Haces alcalde. De tal manera... Compañeras, ¿tienen alguna consulta? Sí. Cristian, a ver, me parece que igual hay un zigzag en medio de estos conos naranjas que han colocado allí para poder dar la prioridad, evidentemente, a los carriles más tugurizados. Se hace tres cuando la gente quiere salir de la Molina y se hace tres en la tarde, imagino, cuando la gente quiere regresar, que es más el fluido vehicular que los que ingresan. Entonces, por eso es que se da esta movilidad de un tercer carril. Pero me parece que hay una parte donde nuevamente regresa a ser dos, otra vez regresa a ser tres. O sea, surco, a pesar de la presencia de la policía y de esta disposición de la Municipalidad de Lima, ¿insiste en mantener sus dos carriles? Este, el que tiene que acatar es el alcalde de Bruce. Sí. Hace 14 años venimos haciendo lo mismo. Eso lo entiendo. Tres carriles de seis de la mañana a nueve de la mañana. Ajá. En la tarde no hay conos. En la tarde no, solamente es en la mañana. La resolución solamente... Ok. No, solamente... Es que el lío es en la mañana. Ajá. Pasa un promedio de cinco a seis mil carros durante las seis y las nueve de la mañana. Ok. Y eso se ha venido cumpliendo correctamente durante 14 años. Alcalde, usted, pero lo que yo comentaba... Se le ocurrió... Sí. Ok. Eso nos queda clarísimo. Lo que yo preguntaba ahora, hoy día, es que a pesar de esa disposición que usted menciona, igual vemos que hay un zigzag en los conos. O sea, hay una parte en donde no hay tres carriles y no se mantienen dos. Porque aún con la presencia de la Policía Nacional allí, de la División de Tránsito, ¿surco sigue sin implementar este tercer carril hoy? Bueno, parece que el alcalde de Surco se niegue a cumplir una resolución emitida el día de ayer. Entonces, yo le voy a pedir, por intermedio de Frecuencia Latina, que por favor permita que se cumpla con la norma, cumpla con la resolución y que permita que los tres carriles circulen de la Molina hacia Surco. Alcalde, ¿y no han tenido alguna mesa de diálogo, una conversación previa con el alcalde de Surco, Carlos Cruz? El lunes se comunicó mi gerenta con su gerente. Estos son temas que hace 14 años se llevaban de manera normal, sin ningún problema. ¿Qué respondieron? Le mandó responder a mi gerente aquí a la vez con su gerente. Quedamos en reunirnos ayer con la Policía Nacional. No se llevó a cabo ninguna reunión. Dio entrevistas en televisión. Dijo que yo era un alcalde que había cometido el delito de haber invadido su territorio. Alcalde. Y haber puesto unos cuantos conos no es ningún delito. Permítanos, alcalde, por favor, yo lo que hago es cumplir con la ley. Dar lectura a la respuesta del municipio de Surco. De hecho, hemos invitado al alcalde también a esa transmisión, pero no nos han respondido. Sin embargo, sí han hecho público un comunicado, que lo vamos a leer rápidamente. Allí señala a la opinión pública, ante las declaraciones del alcalde de La Molina, a la fecha no existe convenio vigente o una solicitud de nuevo convenio entre la Municipalidad de Santiago de Surco y Municipalidad de La Molina para modificar los carriles existentes en la bajada del Cerro Sentinela. Y agrega también que el alcalde de Surco no ha recibido comunicación alguna del burgo maestro de La Molina para conversar sobre una nueva propuesta, a pesar de los problemas de congestión que genera ese carril en las vías de Santiago de Surco. Señala que siempre se han mostrado con disposición al diálogo y que rechazan el accionar del municipio de La Molina de ingresar a su territorio y haber dado disposiciones de tránsito sin coordinaciones con el municipio de Santiago de Surco. Es decir, lo que usted señala, que sí se han intentado comunicar aquí, más bien lo contradice, alcalde. ¿Esto está documentado? ¿Nos puede precisar? ¿Y que además no hay convenio? ¿También nos lo puede mencionar sobre estos dos puntos? Estoy haciendo la entrega a su reportero del documento. Acá está el documento, se lo estoy mostrando. Ese es el convenio de la comunicación. Pero me llama, es la resolución firmada el día de ayer por la Municipalidad de Lima, porque esta es una vía metropolitana, no le pertenece ni a Surco ni a La Molina. Y el año pasado, porque quiero recordarle al alcalde de Brus, que hace un año y tres meses que es alcalde, también sucedió esto y no hubo ningún inconveniente y no retiró ningún cono. Me llama la atención de que la noche de la mañana se le haya ocurrido que ya no hayan... Sacar nuestros conos. Pero como ya ayer la Municipalidad... Ahí en el comunicado también dicen que usted no ha tenido, no han visto ninguna forma de poder dialogar entre ambas municipalidades. Y usted nos dice que los gerentes ya han conversado. Entonces, una versión contradice a la otra, ¿no? Señorita periodista, los alcaldes tenemos gerentes. Los gerentes son los administrativos. Los gerentes son los que tienen que conversar entre ellos. Para eso existen gerentes. Para eso existen gerentes. O sea, usted cree que esto... Entonces, lo que hay que hacer... Ok, era un tema que entre gerencias debió haberse analizado. Además... Pero por supuesto, y mi gerenta se ha comunicado con el gerente Marín el día de miércoles, y han conversado, simplemente que ellos no querían acatar hasta que anoche salió la resolución del municipio de Lima. Anoche salió la resolución y esperemos entonces que esta también haya sido notificada a la Municipalidad de Surco. De repente todavía no se han enterado. Permítanos un momento, alcalde Uceda, por favor, porque quisiera retomar con Cristian y ver un poco la situación allí. No sé, Cristian, si es que está por ahí también algún representante de la Policía de Tránsito para que nos comente finalmente ellos qué van a hacer, ¿no? Porque vemos, miren, a esta gente que está en medio de la vía, los conos están a un lado. O sea, hay una situación de verdad de total desorden en este momento, ¿no? A un agente de la policía que prácticamente está en la mitad del paso de los vehículos. Cristian, coméntanos un poco de la situación allí. Así es, Alicia. O sea, es lamentable porque finalmente aquí los perjudicados son los conductores, las personas que se dirigen a su centro de trabajo, quienes tienen que dirigirse al colegio, a la universidad a estudiar. Bien, ustedes lo están explicando. Vemos que si bien es cierto que aquí están una cantidad de conos que en realidad solamente está abarcando la parte de Surco aquí en la avenida Raúl Ferrero en el Cerro Sentinela, una vez que ya pasa hacia el lado de Surco, en realidad hace un momento nos referíamos a la Molina, pero una vez que ya pasa la parte de la pista hacia el lado de Surco, como bien lo estaban señalando, es un zig-zag, ¿no? Ahí termina donde están los serenos del distrito de la Molina. Sí. Y nuevamente los carros ya tienen que regresar al otro carril con dirección a los demás distritos. Y aquí, mira, exacto, acá por ejemplo, aquí se está generando un cuello de botella. Tienen que dirigir para que los autos tengan que pasarse a este carril, avancen por esta única vía cuando acá prácticamente está libre. Mira, si avanzamos desde este punto hacia el otro, no sé, nosotros calculamos que debe haber varios metros de distancia en la que en realidad no se está aprovechando esta parte de la pista. Y la Surco había basado. Entonces, exacto, en todo caso debería haber una conversación, un acuerdo entre ambas autoridades, entre ambos alcaldes, para que no vean perjudicados a los vecinos, quienes han estado pasando incluso, y hay que señalarlo, han estado haciendo llegar su queja, los reclamos al alcalde. Han estado muy incómodos con esta situación. Lo hemos escuchado nosotros in situ, Alice y Fátima. Sí, de hecho, ¿no? Y ser buen vecino no solamente es con los que viven en tu distrito, sino también poder realizar algunas gestiones para que todos en la ciudad puedan vivir de una forma adecuada. Y hay que entender también cuál es el punto de vista de Surco, porque finalmente hay una resolución de la Municipalidad de Lima hemos presentado ambas también opiniones o puntos de vista. Aquí invitamos también al alcalde de Surco, esperamos que haya una respuesta adecuada. Y finalmente se solucione esto para beneficio de todos los vecinos, conociendo además la complejidad del tránsito aquí en la capital. Te agradecemos a ti, Cristian, y también al alcalde de Uceda, que ha tenido a bien comunicarse también con Latina Noticias. A las 7.23. 3. 3.